¿Qué es el problema de la violencia? Fíjate que ese dato no estoy segura que lo tengan las instituciones, porque en unas solicitudes de acceso que hemos realizado, por ejemplo, al Poder Judicial, preguntamos, ¿cuántas mujeres mayas están accediendo al Poder Judicial para cualquier tipo de trámite, como víctimas o como victimarias, inclusive, no? Y la respuesta, digamos, del Poder Judicial es, no tengo ese grado de desagregación de la información, lo cual es preocupante, porque si no tenemos esa información y esa estadística, entonces, ¿cómo miramos las particularidades de las personas que tenemos que estar atendiendo, no? Para poder resolver Gracias. 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 Gracias.